mis amores damos hoy inicio a las novenas de navidad desde hoy 16 hasta el 24 estamos en la novena de navidad yo no sé en tu país porque pues como este programa lo ven de muchas partes pues aquí en Colombia hay una tradición que las familias desde hoy hasta el 24 hacemos una novena con unas oraciones y durante esta novena durante estos nueve días nosotros le vamos pidiendo al niño Jesús que el 24 nos dé un regalito cuando uno estaba pequeñito entonces pedía bicicleta patines que audífonos que yo no sé qué pero cuando uno ya tiene 44 como yo uno ya no pide eso saben cuál es el regalito que yo le pido al niño Jesús que me dé salud porque él he entendido que es la mayor riqueza salud eso es lo que yo le pido pero entiendo el niño que pide patineta pues si yo fuera niño también pedía patineta bueno entonces los invito a que a lo largo de esta semana vamos a la novena de navidad escuchen tan bonito la oración para todos los días en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén benignísimo dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres que les disteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio yo en nombre de todos los mortales hoy doy infinitas gracias por tan soberano beneficio en retorno de él os ofrezco la pobreza humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado suplicándoos por sus divinos méritos por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda con amor encendido con tal desprecio de todo lo terreno que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y amor eternamente amén padre omnipotente rey de gloria vengo ante ti en este día a clamar a tu nombre a recibir mi victoria porque la sangre de jesús me fue dada para que en mi vida no haya miseria ni derrota señor tú conoces todas mis necesidades tú conoces mis pensamientos mis fortalezas mis cualidades y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno un sueldo justo donde sean apreciadas mis capacidades donde yo te honre y a la vez te sirva todo eso y mucho más señor tú puedes darme tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado me pongo en tus manos señor ábreme las puertas y derrama gran bendición para que tu nombre sea glorificado este día a ti levantaré mis manos en señal de entrega pero también en grito de victoria saldré a buscar y encontrar el empleo que te he pedido caminaré con la confianza de mi fe en cristo tú prometiste que si creo yo vería la gloria gracias te doy o señor padre eterno gracias por responderme así sea toda alabanza toda adoración y toda honra y en este primer día de la novena de navidad que tal si tocamos este tema espiritual dios me asiste y me da fuerzas segunda de timoteo 4 16 17 dice así en mi primera defensa nadie me asistió todos me abandonaron espero que dios no se lo tome en cuenta el señor si me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se llevase a cabo la proclamación de modo que la oyera todo el mundo así el señor me arrancó de la boca del león palabra de dios te alabamos señor bellísimo texto timoteo dice en mi primera defensa todo el mundo me dio la espalda todo el mundo me abandonó pero miren lo que dice el señor si me asistió y me dio fuerzas mis amores ese es dios así es dios contigo cuando todo el mundo te da la espalda la espalda la espalda dios te da el frente y te dice aquí estoy y aquí estoy para ti cuando tú te sientes desanimado desanimada cuando dices uy no soy capaz de más ahí está dios que te da fuerzas mis amores no te desanimes dios es grande dios es poderoso dios te da fuerzas y quisiera terminar así rápida rápidamente con un con un gozo con un gozo en este día primero o sapienza suma del dios soberano que infantil alcance te rebaja sacro oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios ven a nuestras almas ven no tardes tanto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y santo día para todos y y y Gracias por ver el video.